El Consejo Coordinador Empresarial, el CSE, mantendrá una actuación proactiva en la agenda pública y en el sector durante este 2014, informó su presidente Gerardo Gutiérrez Candiani, quien en su mensaje semanal enfatizó que el año que recién comienza será de mucho trabajo, especialmente en el proceso de adaptación. Amigos del CSE, para el sector empresarial el 2014 será un año de mucho trabajo, especialmente en el proceso de adaptación a las exigencias derivadas de los múltiples cambios que se procesaron el año pasado en el país. Estamos cohesionados para tener una participación activa en la fase de legislación reglamentaria y en la implementación de las reformas, además de prepararnos para los desafíos y oportunidades que se abrirán. En este contexto, el Consejo Coordinador Empresarial mantendrá una actuación proactiva en la agenda pública y en nuestro sector. El compromiso de ser una voz propositiva, responsable y congruente, continuar trabajando por un empresariado fuerte y unido, que sea agente activo del progreso general del país, por la defensa oportuna y eficaz de los intereses legítimos de todas las empresas de México y sus trabajadores, y procurar las mejores condiciones para su crecimiento y multiplicación. Gutiérrez Candiani destacó que el sector empresarial seguirá propiciando los equilibrios entre los distintos sectores de la sociedad, el gobierno federal, el Congreso de la Unión, los gobiernos estatales y municipales, así como con todas las fuerzas políticas. Los empresarios, como sector congruente con la dimensión económica, política y social de nuestra actividad, seremos corresponsables de todas aquellas políticas públicas que incidan en el crecimiento y multiplicación de las empresas y el desarrollo nacional. De igual forma, señalaremos con firmeza y claridad nuestras inquietudes y aquello con lo que disentimos, en apego a los puntos de vista y preocupaciones de las empresas, sus trabajadores y la sociedad mexicana. Dijo que el CCE está convencido de que el 2014 es un año clave para México. En la oportunidad de definitivamente romper con la inercia de un crecimiento económico insuficiente. El reto es aterrizar y fortalecer las reformas, asegurar su viabilidad y éxito. Ya se dieron los pasos fundamentales, ahora se necesita correspondencia en los hechos. Completar toda la legislación secundaria será una tarea prioritaria, particularmente en el primer trimestre, enfatizó. Es fundamental cuidar el detalle para garantizar que el espíritu y propósito de las reformas puedan llevarse a la práctica con eficacia. Gerardo Gutiérrez Candiani aseguró que el Consejo Coordinador Empresarial asumirá su corresponsabilidad en el momento clave que vive el país. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Zanelli.